Y Hyun Bin y Son Ye Ji dan la bienvenida a un nuevo integrante a la familia. Se compartió un comunicado por su agencia. Ellos dijeron que tanto Son Ye Jin como el bebé gozan de buena salud. Son Ye Jin dio a luz hoy a un bebé. Tanto la madre como el niño están sanos, reveló la agencia. Anteriormente se informó que Son Ye Jin y Hyun Bin estarían esperando el nacimiento en diciembre. Pero Son Ye Jin dio a luz un poco antes de lo esperado. Y jugador de fútbol se hace viral por quitarse de en medio de una mujer qatarí. En las imágenes se pudo ver a Lee jugando en la posición de portero mientras una mujer qatarí intenta patear el balón en la red. Cuando el balón se le acercó, a un Lee muy dramático cayó al suelo incapaz de parar el gol. Después de la desastrosa defensa, procedió a enfurruñarse acostándose con una cara de puchero en un banco mientras la mujer que anotó el gol vitorea. La adorable interacción entre el futbolista nacional y la mujer supuestamente voluntaria se ganó el corazón de los internautas que no pudieron resistirse a los encantos de Lee. Algunos de los comentarios fueron Ni siquiera lo estaba haciendo a medias. Se siente como si hubiera puesto todos sus mejores esfuerzos para evitarlo. Lindo. ¿Por qué es tan lindo? Entre otros comentarios. Él juega como mediocampista ofensivo en el Club Mallorca de la Liga y en la Selección Nacional de Corea del Sur. El jugador de 21 años hizo su debut en la Copa del Mundo este año en Qatar. Y Boa revela cómo Bansi Hyuk lo ayudó. Boa se buscó a sí misma en internet y compartió historias sobre sí misma para confirmar o negar las cosas escritas de ella en Namu Wiki. Durante el segmento se encontró con un párrafo que decía que era como un niño cabeza de familia de una gran agencia como SM Entertainment. Boa rápidamente estuvo de acuerdo y luego reveló que en sus primeros días como artista de K-pop bajo SM, no quería un manager y solía tomar el autobús a las sesiones de grabación. Fue Bansi Hyuk quien la ayudó en ese momento a conseguir un taxi para volver a casa. Era la edad oscura. Como no tenía a mi manager, tomé un bus camino a la grabación. Bansi Hyuk me dio dinero para que tomara un taxi de camino a casa. Esta revelación inesperada tomó a muchas personas con la guardia baja, incluso al personal dentro de la habitación con Boa. Internet también recogió rápidamente la historia ya que este segmento especificó que toda la entrevista comenzó a aparecer en los titulares. Las personas que han estado familiarizadas con Bansi Hyuk, que en su mayoría son fanáticos mayores de BTS, sintieron aprecio por su movilidad, lo que también se reflejó en la forma en que trató a BTS desde sus días de aprendiz. También algunos sintieron que este acto aleatorio de bondad encaja perfectamente en el género de la personalidad excéntrica de Bansi Hyuk, que se ha abierto camino fuera de la industria a lo largo de los años. Cada historia que sale de Bansi Hyuk parece ser una confirmación renovada de su personalidad genuinamente amable y cariñosa. ¿Y cómo G-Dragon terminó tatuándose el cuerpo desnudo de su manager? En una entrevista reveló la historia detrás de este ángel. Según él, había un tatuador que siempre había querido hacerse un tatuaje, y dio la casualidad que sus horarios se alineaban ese día. Tenía muchas ganas de un tatuaje de este tatuador, y cuando estaba en Nueva York para un concierto, lo logré, dijo G-D. G-D quería tatuarse su propio cuerpo desnudo en el cuello, pero debido a las circunstancias no pudo quitarse la blusa. Así que su manager Sun-Woo intervino para salvar el día. Tenía un gerente llamado Sun-Woo en ese momento. Le pedí que posara sin camisa y le tomé una foto. Esto es bastante divertido de decir, pero el hombre que está tatuado en mi cuerpo es Sun-Woo. El tatuaje resultó hermoso y se ha convertido en uno de los tatuajes más conocidos en su cuerpo entre los fans. Pero si G-Dragon no hubiera dicho nada, ninguno de nosotros habría adivinado que el hombre sin camisa era uno de sus representantes. ¿Realmente este tatuaje no lo conocía? Hace tiempo que ya no he visto las actualizaciones de G-Dragon y sus tatuajes. ¿Pero tú eres fan? ¿Tú ya lo conocías? Pero por lo menos pudimos saber un poco más acerca de la historia de este tatuaje. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y nos deja el abuelo de Won-Jung de ATS. KQ Entertainment lanzó un comunicado oficial sobre las actividades de Won-Jung de ATS. Dijeron que se pospondrá su agenda por lo de su abuelo. En el comunicado, la agencia informó que el abuelo nos había dejado y solicitó que los fans brindaran su amor y apoyo al idol, que está pasando por momentos difíciles. KQ Entertainment informó que los videos de cumpleaños de Won-Jung serían subidos ya que fueron grabados antes de esto. Pero las actividades como el live de cumpleaños que tendría en YouTube serían suspendidas hasta nuevo aviso. Un detalle que preocupó a los fans de Won-Jung es que su abuelo nos dejó el día de su cumpleaños. Won-Jung nació el 26 de noviembre de 1999 y su abuelo nos dejó en la misma fecha, por lo que muchos están preocupados por cómo esto podría afectar directamente al idol. A través de las redes, los fans continúan enviando mensajes de condolencia y ánimos para el idol en esos momentos. Me recuerda que también a otra persona que conocía la dejó su abuela en el día de su cumpleaños. Y a otra amiga la dejó su abuela en el día de Navidad. Imagínate. Y muchos en Twitter están pensando que el invitado sorpresa del próximo video de Jin podría ser J-Hope. Yo pienso que sí porque su forma de vestir dice por todos lados J-Hope, aunque también podría ser Jungkook. Pero aparte en este video se ve como que está riendo. Y sabemos que J-Hope es uno de los más risueños. ¿Quién piensas que pueda ser el invitado sorpresa de Jin? Y BTS extiende su récord como el acto con más Daesan en la historia con 67 en total. Y Arerang News informó que Jungkook recibió mucha atención después de actuar en la inauguración de la Copa Mundial de Qatar 2022, incluso por los tatuajes. Por lo que su tatuador Polly C, quien trabajó con él que hizo los tatuajes del 7 de BTS, habló sobre cómo los miembros fueron muy considerados con él y lo hicieron sentir cómodo durante el proceso. También expresó que espera cambiar el concepto guión pensamientos erróneos que tienen los surcoreanos sobre el oficio y los tatuajes. Después de que el integrante de BTS, Jungkook, interpretara la canción Dreamers en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial, la estrella de K-Pop ha recibido mucha atención, incluso sus tatuajes. Este es Polly C, un tatuador que trabajó con él dice que todavía hay muchos conceptos erróneos sobre este oficio y expresó la esperanza de cambiar las percepciones. Este es Polly C, un tatuador aquí en Corea que ha trabajado con Jungkook y todos los demás miembros de BTS. Lo primero que notas cuando entras al estudio de Polly C es este muro. Con autógrafos de todos los integrantes de BTS, Polly C es quien ha tatuado el número 7 en cada uno de los 7 miembros de BTS, dándoles un tatuaje a juego como recuerdo de sus 9 años juntos. A pesar de ser de las mejores estrellas, los integrantes de BTS fueron muy considerados conmigo y trataron de hacerme sentir cómodo durante todo el proceso, reveló el tatuador. Pero no todos en Corea del Sur dan la bienvenida a esta reciente moda de tatuajes. Creo que las personas mayores pueden ser bastante negativas. Piensan que las personas con tatuajes son delincuentes, así que a las personas de mi edad o mayores no les gusta tanto. En primer lugar, solía ser un símbolo de gángsters, pandillas, en el pasado. Incluso cuando se presentan en los medios de comunicación, los gángsters y la mafia tienen tatuajes, por lo que las personas mayores me miran cuando paso junto a ellos hasta el día de hoy. Tengo cicatrices en este lado de mi brazo, así que nunca usé camisetas u otra ropa que revelara mis cicatrices. Pero después de hacerme los tatuajes de Poli C, tengo más confianza para usar esta ropa. Lo que encontré realmente especial en los tatuajes de Poli C es que son como bellas artes. Es como tener una pintura en tu cuerpo, hermoso, creativo y colorido. Para cambiar los estereotipos sobre los tatuajes, Poli C organiza varias exhibiciones de su obra de arte y dona su trabajo de forma gratuita. A principios de noviembre dibujó pinturas que caben en una silla de ruedas utilizada por el youtuber Workly. La rosa azul representa los milagros y la luna, la esperanza. Poli C espera que algún día los tatuajes puedan ser aceptados en Corea, así como otras formas de arte. La rosa azul representa los tatuajes de Poli C.